Ayúdame Ayúdame, que estoy muriendo por tus besos Te estoy mirando y me confieso Que estoy deseando más que eso Ayúdame, que este calor me está quemando Y tu presencia perturbando Todo sentido que existe en mí Y es que no puedo seguir así Deseando siempre ser para ti Y no hacer nada por conseguir Que tú me quieras Ayúdame, quiero abrigarme Entre tus brazos, que me acaricies Palmo a palmo Sé que también lo estás deseando Y es que no puedo seguir así Deseando siempre ser para ti Y no hacer nada por conseguir Que tú me quieras Y es que no puedo seguir así Deseando siempre ser para ti Y no hacer nada por conseguir Y tú me quieras Y es que no puedo seguir así Deseando siempre ser para ti Y no hacer nada por conseguir Y tú me quieras Y tú me quieras